¿Siguiendo el fútbol argentino de alguna manera? Sí, por supuesto, sí, siempre. Más o menos entero de todo. Hasta la segunda división, que mi equipo, Instituto, va primero, estamos muy orgullosos de lo que está pasando ahí. Con un par de chicos que juegan bien, realmente. Muy, muy bien, sí, sí, sí. Estuve el domingo en la cancha Instituto. Una fiesta realmente muy, muy lindo, con lluvia, con viento, con frío. Parecía Inglaterra, pero lo más importante, bueno, muy buen resultado. Empezamos mal, perdiendo 1-0, pero ganamos 2-1. Un técnico que los manda para adelante, ¿no? Excelente el técnico. Son todos chicos muy jovencitos, en una división increíblemente difícil. Mucha gente dice que para ganar esa división se necesita mucha experiencia, pero no, son todos chicos, pero lo que es realmente llamativo es la forma que los hace jugar. Por la forma que los hace jugar, es porque Instituto está ahí. ¿Y dónde? ¿Vive en Córdoba o en Inglaterra? No, yo vivo en Inglaterra, sí. ¿Vive en Inglaterra? Sí, en Londres, sí. ¿Barato? Es barato. Bueno, al que en argentino no puedo hablar mucho. Estamos más o menos, ¿no? Sí, no, están más o menos cerquita por ahí, sí. ¿Extraña? Yo vivo en Londres, sí, extraña como siempre, sí, por supuesto. Pero, digamos, yo ya tengo mi vida hecha allá. ¿Se acostumbra a extrañar, a no extrañar? Mis dos chicos ya están allá y cinco nietos también allá, así que ya es... ¿Qué no hay dificultades para manejar cuando estás acá? ¿Acá? Sí, con el volante de... No, es fácil acostumbrarse, digamos. Yo viajo mucho a España, por ejemplo, también en otras partes de Europa que es por la derecha, así que no, no, realmente no hay problema. Pero hay que concentrarse un poquito extra, digamos, sí. Claro. ¿Y cómo hacemos para encontrar volantes derechos, mediocampistas derechos en Argentina? Porque pareciera que no hay más. Es uno de los problemas que tenemos, sí. Hasta en la selección misma. Y hasta en la época de Ardini no había nadie. Por Ardini no tenía rivales. Sí. No había nadie, ni JJ, ni Brindisi. Brindisi, no había nadie, sí. No, ni el Chino Benítez, no, no. Es un problema, es un tema complicado en realidad para la selección. A mí me gustó, de todas las pruebas que hubo, el que más me gustó fue Gago, por ejemplo, que no es, por supuesto, no es 8-8, digamos. Pero tiene cierta dinámica, le da cierta dinámica al equipo que fue muy interesante. Pero es uno de los problemas que tiene la selección, sí. ¿Agusto Fernández? Podría ser también, sí. Siempre hay nombres, pero tienen la estatura ya para jugar en la selección, para jugar al nivel de la selección que queremos. Argentina está teniendo problemas con la selección. En varios puestos, ¿no? No hay grandes defensores en este momento. Sí, el mediocampista por derecha es uno, pero en definitiva no es el más importante para nada. Defensa. Si uno tiene un equipo, el Real Madrid, por ejemplo, y bueno, no tiene defensores centrales, va y los compra. Pero a veces se da que en equipos nacionales, y de pronto te hace falta un centrofobro. ¿Se acuerdan en 1982, la selección de Brasil, que para mí fue uno de los mejores equipos que viven en mi vida? Bueno, le faltaba un número 9. Serginho, ¿quién era el 1? Serginho era, digamos, el 1, pero al lado de los otros era muy, muy limitado. Y bueno, a veces pasa. Y en este momento lo que pasa con la selección argentina es que sí, que nos faltan defensores de la calidad que tenemos del mediocampo para adelante. ¿Has tenido alguna relación con Sabela cuando él estuvo en Inglaterra? Bueno, Alejandro, sí, claro, estuvo allá en... Él viajó un mes después que nosotros. En Sheffield estuvo. Sí, él estuvo en Sheffield United, sí. Bueno, sí, claro, nos veíamos cuando él venía a jugar a Londres, por ejemplo, a veces se quedaba con nosotros. Sí, 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 con nosotros me refiero a con Ricardo y conmigo. ¿Qué se dice en Inglaterra de todo este lío de... ¿Qué se sabe ahí de Tevez? Esta situación, ¿cómo es visto? Porque la verdad que se está... Ahora parece que se va al... Al Milan. Al Milan. Pero fue un momento bastante feo. Mira, Carlos Tevez fue... Era el jugador número uno, posiblemente de Inglaterra, al lado del Rooney, en mayo del año pasado. Era el símbolo de Manchester City, absolutamente idolatrado. Uno de los jugadores más queridos de Inglaterra. ¿Y cómo no lo vas a querer a Carlos? Porque, inclusive, cuando juega mal, él siempre juega para el equipo, él siempre corre y se tira los pies y trata de ganar la pelota. Totalmente idolatrado. Y a partir de ahí empezaron a andar mal las cosas. Empezaron a andar mal las cosas en el Manchester City, por ejemplo, porque Mancini trae un par de jugadores, un par de delanteros. Entre ellos, claramente, obviamente, el Cunagüero, por ejemplo. Y también empieza a tener problemas en la selección argentina. Creo yo que Carlos no está bien asesorado, porque él estaba... El equipo número uno en el mundo hoy, y lejos, es el Barcelona. Y puede haber dos o tres equipos que en los próximos tres o cuatro, dos, tres, cuatro años le pueden hacer sombra, digamos. Uno de ellos es el Manchester City, por el tremendo poderío económico que tiene. El tiene, claro. Entonces, ¿qué equipo mejor, qué club mejor para estar que ese? Y entonces, bueno, se habla ahora del AC Milan, se habla del Paris Saint-Germain. Lo que pasa, Osvaldo, que por allí estamos hablando con alguien como usted, que decidió quedarse a vivir en Inglaterra, que construyó su vida allí. Él tiene la sensación de siempre tener cierta incomodidad, ¿no? Él plantea que cuando va su familia, su familia con el tema del idioma, vive aislada y se queda en la casa y no sale, ¿no? Digo, por eso... Es cierto, sí, es cierto. Y real, nosotros al final, no, por supuesto, tres o cuatro años, no, pues, no ves, sabes dónde ir, etc. Al principio es bastante difícil. Pero Carlos ya venía con dos o tres años de Inglaterra. Y el fútbol ayuda cuando está jugando al nivel superlativo que él estaba jugando, por ejemplo. Eso ayuda muchísimo, donde él va, era figura, en fin. Pero, claro, algo de eso había. Él tiene muchísimas dificultades con el idioma, no pudo aprender nada, ¿no? Y eso es un tema, un impedimento muy grande. También tiene problemas, sí, por supuesto. Pero juega muy bien al gol, te he escuchado que está jugando muy bien al gol y en Inglaterra no va a conseguir mejores canchas que las que hay en Inglaterra. ¿Los hinchas dejaron de quererlo? ¿O sigue siendo...? Es que fue, desde el punto de vista inglés, lo que él supuestamente hizo, porque no está realmente comprobado, el negarse a jugar. Si eso fue realmente lo que pasó. En Inglaterra está increíblemente mal visto. Yo siempre digo que pasa mucho más de lo que nosotros conocemos, hasta lo que ustedes conocen como periodistas, porque muchas veces pasa que el jugador, por determinadas razones, decide, bueno, no juego o me planto, el famoso me planto, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, no es justificable. Pero a veces hay que entender cómo viene la carga psicológica, digamos. Y, Carlos Tevez, claro, en mayo él se viene a Argentina de vacaciones y él es el jugador número uno, ya te digo, entre los dos o tres mejores de Inglaterra, con Rooney y quizás Fábregas, que en ese momento jugaba en Inglaterra, nadie más. En Manchester City el jugador fue el talismán el que hizo el cambio, el empezar a pelear al Manchester United. Ustedes se acuerdan del poste grande en Manchester, que hizo una cachetada, digamos, al Manchester United. Era absolutamente todo. Y en un periodo muy corto de tiempo él cambia eso. Y lo que claramente él pensaba, cuando el Manchester City empieza ganando todo, pero cuando me necesitan el pensado, me van a llamar a mí. Y, claro, lo necesitaron contra el Bayern Munich. Lo quiso poner y dijo no. Bueno, aparentemente eso fue lo que pasó. Pero, por otro lado, él ha perdido su lugar en la selección. Creo yo que, ya te digo, creo que está muy mal asesorado porque no podía encontrar un club mejor que Manchester City y también él tiene que empezar a jugar al fútbol. Ahora es más o menos un golfista profesional y no puede ser. Tiene que ser, él es jugador de fútbol. Tiene que empezar a jugar al fútbol, tiene que volver a ese nivel que él tenía y recuperar el puesto en la selección, por ejemplo. ¿Tiene vuelta atrás para los ingleses? No, hasta el último momento hubo mucha gente, yo incluido, que permanentemente trataba por los medios. Yo lo defendí muchísimo porque lo trataron increíblemente mal, quizás. Los medios. Exageradamente mal. Exageradamente. Una de las cosas que pesa también es el hecho de que no es inglés. Si hubiera sido inglés no hubiera sido tratado tan mal, pero claro, todo se exacerbó, digamos. Pero yo hasta el último momento pensaba que había una vuelta, sí. Entre otros, el chairman, el dueño del club, que pone todo el dinero, el príncipe de Cuatar, que pone todo el dinero en Manchester City, que lo quiere muchísimo a Carlos Tevez. Él lo paró a Mancini con ciertas declaraciones, lo paró en una conferencia de prensa, no pudo hablar de Tevez, por ejemplo, para tratar de dejar una puerta abierta. Pero después Carlos se vino para acá y bueno, ya sé. Yo creo que no hay retorno ahora. No hay retorno. Recién hablamos, vamos a recorrer la campaña de Osvaldo Ardiles en la selección argentina, en el fútbol inglés. Por supuesto que ese momento de huracán también fue irrepetible. Yo lo dije alguna vez y después no lo dije más porque algunos me miran de costado. El huracán del 76 que yo vi... ¿73? No, del 76, para mí era mejor que el del 73. No lo voy a decir de nuevo por las dudas. Yo también lo digo, sí. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Porque fue un equipo que sacó una diferencia gigantesca y que termina perdiendo el campeonato por aquel gol de Chino Benítez que si lo practica creo que no le salga. Era un partido muy especial. En la cancha inundada. Ni en la lluvia. En la cancha de River. Era un cuadrazo, ¿no? ¿Era mejor el del 76 por Fabriacat? Yo dije eso, sí, sí. Bueno, claro, jugaba yo. Bueno, a ver, eran varios los jugadores que estaban del equipo del 73 también, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba... Estaba Housemar. Estaba René. Estaba La Rosa. Miguel Benítez y La Rosa. La Benítez. Al Gordo le enseñamos a jugar porque jugaba un poquito diferente cuando jugaba en el 76 que en el 73. ¡Ja, ja, ja!